Gente, quiero enseñarles, esta es básicamente la entrada cuando entras al pueblo de Yabucoa Como pueden ver Está el sign que dice, bienvenidos a Yabucoa, ciudad de la azúcar Estos son más o menos los alrededores Y entonces, esto que está aquí, si vas a salir del pueblo, dice, gracias por su visita Yabucoa, ciudad de la azúcar, fundada en el 1793 Aquí está la carretera Esto es como si fuera una ciudad de azúcar Y por ahí está el miracito mío Bueno, espero que les haya gustado y les bendiga Y sigamos vacilando y dando rostros por ahí Bye